¿Qué te aportó tu vida en la droga? Yo, desde los 13 años ¿Y cómo caíste? Mirá, mi hermano fue un traficante Mi hermano es de la piscina olímpica, no sé si tú lo conozcas Pototo, Emilio Crespo Mi hermano era el traficante que traía la droga Entonces como yo vi en la escuela En el colegio, perdón Vi que le utilizaban eso Eso lo tengo bastante en la casa Y lo llevé y lo comencé a probar La curiosidad mató al gato Entonces ahí comenzamos a Ya a evolucionar En todo tipo de droga En el cemento de contacto, en el roinol Tú sabes que aparecieron las bandas y toda cuestión Pero entonces, gracias a Dios Que el cirujo creo que tocó mi corazón Con palabras espirituales Con sueños Ya entonces me liberó Él mismo, nada del centro de rehabilitación Tú mismo eres el centro de rehabilitación ¿Y tu familia cuando se enteró que tú fumabas aquí? Es la decepción ¿Y tu mamá? Todos, todos La decepción Pero eso viene de la raíz Viene como una genealogía Viene como una malición ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? Gracias a Dios El man todavía fuma marihuana, hierba Pero el man todavía está ¿Ya no vende? Ya no Pero ya el man ahorita El man trabaja en la piscina olímpica El man trabaja con vierinas El man cuida los carros El man está encargado Lo que es cuidar todo el área ¿Afuera? Sí, afuera Pero el man trabaja para la federación ¿Dice que juega con jarrín? ¿Y ese man es? Claro, para la federación Bueno, ¿y usted cuántos años estuvo en la droga? Desde los 13 años, imagínate ¿Hasta cuántos años? Hasta dos años atrás Ah, que fumaba ¿Y cómo cambió tu vida? Ahorita ¿Cómo cambió mi vida? Mira, lo que pasa es que yo me rehabilité Porque ya La mala manera de vivir ¿Y cómo usted rehabilitaste? Nosotros trabajamos con la mafia rusa Con Goyo Con el... ¿Trabajas? Trabajamos Intercambiando drogas con armas Y metiendo drogas Pero hubo un momento Que ya buscó el señor Y también eso ayudó A que ya Influenciaran en mi vida El man lo buscó Él es cristiano ahorita El ruso, el grandote Los ruso, sí Ah, ¿y ahí? Los ronquillos ¿Ya y el man? Ya, pues ya estamos rehabilitados Ya gracias ¿Y tú vas a la iglesia de los más? No, no, nada Todavía no ¿Pero si vas a ir? Claro ¿Ya tienes cuántos años que no consumen? Dos años que no consumen ¿Pues tú has estado preso por la droga? Claro Por droga no Por droga no Por robo ¿Cuántos años? Varias veces Pero no tantos años Varias veces Ah, chéve Claro, con las influencias que tenemos con mi hermano Los jueces y todo Te botan rápido Ya, ah Claro La plata y la influencia vale bastante Porque ¿Te acuerdas del... De... El... 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 El juez tercero que era El viejo El viejo era ultra para mi papá Él no vio nada de pendiente Sino que de una giró la boleta Ah Claro, pues Tú sabes que las influencias valen bastante Ya te rehabilitado Estás chéve Dos años Ya no consume ni una penita Gracias a Dios Chéve Te felicito, ñaño Sí, hijo ¿Ustedes la van para ver? Camine para la... No había quedado algo A ver, ¿quién te ve? No había quedado algo Chévere, ñaño Bacana que no consuma Pablo, señor Así que solito Tú no necesitas Centro de rehabilitación Nada, nada El centro de rehabilitación Es de tú mismo Tu mente, tío Las influencias de Dios Chévere El espejo De ver a la gente Cómo está de... De tejorar Oye, está bonita tu sobrina A ver la sobrina de mi pana ¿Cómo se llama? Día de mi ¿Ah? Está bonita la sobrina Ya ñaño, che ¿Y tú tienes teléfono? Oye, me...